Este es uno de los mejores canal de YouTube, lejos, lejos. James Bond, James Bond, James Bond, my name is Bond, James Bond, James Bond. Pero mira ese pelo en pecho. ¿Cómo estás? Muchas gracias por ese ride. ¿Te pasaste? ¿Qué tal chiquillos? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por acá. ¿Cómo les va? De hecho, hoy día te seguí en Instagram. Hoy día te seguí en Instagram. Ah, mira, están cajeando todo. Atero, gracias por el polo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, muchas gracias. ¿Te pasaste? Justo me olvidaste. Estoy reaccionando a algunos videos que me hayan dejado ahí pendientes. Así que si quieren pueden verlo conmigo. Gracias por ese follow Arawix. Ay, pero ese sonido es el ara-ara de una amiga. Tenemos... Tenemos hartos sonidos que se pueden canjear. Son como cuatro sonidos, cinco sonidos que se pueden canjear con los puntos de canal. Bueno, si que no pasas mañana al consultorio de Wild y te corto la luz. Oye, sí. ¿Verdad que mañana hay consultorio? Mira. Me dio algo en el oído. No, tú lo pausaste. Si yo me seguí. No, pero paúzalo por Mili. ¿Dónde te quedaste? En el 028. Oye, sí, ¿ah? ¿Viste? Mañana consultorio. Que Wild siempre tiene este consultorio del amor. Consultorio del amor. Consultorio del amor. Sí, os le presento a Mili. Mili está conmigo acá en el stream. Es mi amiga de acá. Vamos a llorar mañana con esas historias. Estaría bueno, ¿ah? Todos tenemos historias... Bien, bien. ¿Y tú, Wilde? Soy su amiga de stream fuera del stream. Ara-ara. Ese es el ara-ara de ella, en todo caso. Pero está hecho sonido para canjearlo. Me iba a doler la garganta. Ahí te dice, hola Mili. Mañana tienes que ir, así no conoces a Diosita. Wilde y Slow Mili. Yo creo que Wilde fue fácil, ¿no? Wilde y Slow Mili. De hecho, estaba... Wilde y Slow Mili. Hoy día, cuando estaba trabajando... Wilde y Slow Mili. Estaba en el evento y la vi. Estaba jugando Valorant. Estaba jugando Valorant. Wilde. Ah... Ya. Muchas gracias. Ya, pongámosle play, Mili. El 028, ya. Uno. Ya. Dos. Tres. Siguillos. Este canal, si amas te lo resumo si no más, de YouTube. Uno de los mejores canales de todos. Yo soy igual que él. Igual. Tengo la misma descripción que él. Yo tengo un tanque de oxígeno que dispara. Un helicóptero que aparece mágicamente. Muy rápido. Puedes hacer cualquier cosa. Solo tu tipo. El helicóptero. Este es el James Bond clásico. Este es el James Bond clásico. ¿Cómo pasó? Creo que estaban en camino a un funeral. Deja el sombrero en el perchero, sí. Ese sombrero. Ahí. Ah, y también toma vodka con Martini. Ya, el perchero. Mezclado pero no batido. Donde unos agentes del A-Man 6 son asesinados. ¿Cachai que este fue el primer James Bond de Sean Connery? El clásico. Antes de todos los que hay. Después se pelea con un tipo. Después se pelea con dos tipos más. Se echa por la mina. En un solo intento, sí. Lo doy justo ahí. Pero, mira lo efecto. Sí. Pero los malos también lo quieren matar a él. Porque en un momento se le... La cara del malo. Jajaja. Y en vez de pegarle un buen tiro en la cabeza. Que sería más rápido, más fácil y más seguro. Le tiran una talántula para que lo envenene. Y caete la risa. No lo mata. Igual, no lo hubiese matado porque las talántulas no son venenosas. Es un ratazo del reino animal. El que estuvo bien fue otro malo que lo quiso matar pegando en unos buenos tiros. La cagada es que ese no era James Bond. Era una almohada. Entonces, Bond, James Bond, lo mata a él. Y has tenido tus seis. Soy miembro de Spectre. 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 Su objetivo es sabotear los viejos... Güey, estos cabrones ya saben del COVID. Sí. Doctor No ha culpado a él el COVID. Mata a un soldado, se infiltra en las instalaciones del Dr. No y sabotea todos sus planes. Y mata al Dr. No, sumergiéndolo en radiación. ¿Y no se queda con la mina? Sí, James Bond siempre se queda con la mina. Sí, James Bond siempre se queda con la mina. Sí, James Bond siempre se queda con la mina. No, ¿viste? Ahí está, sí. Siempre se queda una. A mí me dicen James, casito, Bond. O James, charlito, Bond. Esperaba a Pete Brosnan que terminó matando a 67 personas. Eso lo vamos a descubrir al final del video. Si no viste los resúmenes de los otros James Bond te los dejo ahí arriba. Y también te tengo que pedir que te suscribas. Y también te tengo que pedir que te suscribas. Y también te tengo que pedir que te suscribas. Mierda. Oye, sí, chiquillos. Les recomiendo demasiado este canal, güey. Es buenísimo. Es un crack este güey. Es otro nivel. Sigo. De Rusia con amor, Miley. A ver qué te gusta Rusia. Ok. Pero en realidad no era James Bond. Era un tipo con una máscara de James Bond. Quien lo mató es un agente llamado Red que pudo matar al falso James Bond en tiempo récord. ¿Quién es Güey? ¿Cómo Güey? Por eso es contratado por la número 3. Una señora que prueba la resistencia de Red. Y lo contrata porque puede matar a James Bond en poco tiempo. Atentos a eso. Mucha atención. ¿Quién es la número 3? Bueno, es un agente de Spectre que trabaja para este señor que acaricia tanto. Ah, sí, el gatito. Nunca le vamos a dar la cara a este señor, pero sabemos que quiere una máquina que se llama Lector. Señor James Charlesito, eso. Que la número 3 es un agente de Spectre infiltrada en los servicios de inteligencia ruso que le pide ayuda a una tanta tierra. James Charlesito. Es una agente rusa que no sabe que número 3 está en Spectre. Y se preguntarán, ¿qué está haciendo James Bond a todo esto? Claro. ¿Y qué va a estar haciendo? Peinando la coneja con una mina. Porque de la rueda anterior, ni no. Ni noticias. Cuestión que la número 3 es que lo suba James Bond para que consiga Lector antes que número 1. James Bond sabe que número 3 trabaja para Spectre. Por Dios. ¿Por qué no escriben aquí? La maldad. James Bond sabe que Tatiana no sabe que número 3 sabe que no sabe. Tengo un barullo bárbaro en la cabeza. No importa. Lo importante es que todos quieren el Lector S. Cuestión que Bond, James Bond, va a buscar el coso S. Percy. Se acuesta con Tatiana. Mata a dos tipos más en un helicóptero. Se acuesta con Tatiana. Y se cruza con Red. ¿Y te acordás que lo contrataron porque podía matar en dos minutos? Sí. Exactamente. Un minuto y 52 segundos. Bueno, los estafó a los despectres. Porque cuando tienen la oportunidad de matarlo, se va a tomar todo su tiempo para contarle todo el plan de número 1. ¡Idiota! Y después, cuando lo puede matar de nuevo, le va a dar un cigarrillo a James Bond para que fume. ¡Idiota! Ahí va. Usa su maletín que puede tirar gas lacrimógeno y lo mata. Pero una le pido. ¿Una? Tatiana mata a número 3 y los buenos se hacen con el lector. La cosa termina con Bond, James Bond y Tatiana. Y Tatiana. Peinando a la coneja y viviendo felices para siempre. Peinando a la coneja. No se debe la identidad del número 1. ¿Quién será? No. ¿Quién será el número 1 y el gato? No lo veremos en la próxima película que es... De hecho, número 1 y el gato fueron la inspiración del... ¿Cuándo del equipo Rocket? De Giovanni, del equipo Rocket. Un tipo quiere matarlo, lo caga a piñas y lo mata electrocutándolo en la manía. Ah, el que tiene ahí. Al Persian. Pero mira como lo electrocuta. Y después se va con una mina que le haga masajes. Un campeón, el tipo. Es el espináculo de su evolución. El villano está en el favorito de James Bond, Goldfinger. Un traficante de oro que su objetivo es tener más y más oro. Para cumplir su objetivo cuenta con un tipo que te decapita con su bombín. Con una señora con una ametralladora. Con una mesa de pool que se convierte en panel de control. Y su técnica para matar es pintándote todo de dorado hasta asfixiarte. ¡El bestia! James Bond tiene que detener a Goldfinger. Y acá aparece por primera vez Q. El viejo que fabrica los artilugios. El mismo Q de la saga de Roger Q. Y el mismo de la saga de Pierce Brosnan. Poniendo bases más sólidas a que todas las películas de James Bond corresponden al mismo universo. Y que James Bond es un nombre clave que pudo usar varios agentes, como el Papa. ¡Ah! ¡Mira! ¡Datazo! Y eso derrumba la teoría. En fin. Seguimos con Goldfinger. James Bond se va a buscar a Goldfinger y en el medio mata a un tipo de un tiro. Se pelea con una mina, pero después cogen y mata a unos tipos haciéndoles chocar con el auto. Se me ocurrió con cuidado. Se me ocurrió en el medio mata a James Bond en el medio mata a James Bond. Después de pegarle un tiro en la cabeza que sería más rápido y más fácil y más seguro. Protagonizan una de las escenas más icónicas de James Bond. Oh, sí. ¿No crees, señor Bond? Ahí casi, casi que lo matan Pero Jane Bond lo convence a Goldfinger Para no matarlo Después Jane Bond se escapa Se cruza con el tipo del bombín Y lo mata electrocutándolo Cuando el tipo va a agarrar su bombín Lo mató usando el amor por su bombín Pero el bombín ¿Era metal? Era un gorro Y después mata a Goldfinger en un avión De hecho, Goldfinger Creo que también fue la inspiración del arma GoldenEye O sea, del juego GoldenEye Que nace desde 007 Usted es adicto al sexo Entonces la cosa sigue en Operación Trueno Y acá la cosa empieza las piñas también Porque Jane Bond se infiltra en un lugar Mata a un tipo de vestido de mina Se escapa en una mochila de propulsor Y termina con una mina haciéndole masajes Un campeón El villano de esta entrega Vuelve a ser el número uno de Spectre Pero acá tampoco Ahí está el número uno Quien va a operar en su nombre Es el número dos Que es este tipo con parche Ellos consiguen dos bombas atómicas Y amenazan con tirarlas Pidiendo a cambio algo de guita Bond, Jane Bond Los va a detener Allí en el medio Se chapa una mina Mata dos tipos a tiros Se chapa otra mina Apuñala un loco abajo del agua Y mata a un tipo con un arpón Y en un momento ¿Con un arpón? Uso una mina como escudo Así que esta muerte también es tuya Jane Bond Después lo encuentra el número dos En un barco Y lo va a enfrentar Protagonizando una pelea Bajo el agua Con los secuaces Donde me costó mucho Entender cuál era Jane Bond Ah, es que hacer una Imagínate una escena Ajo el agua En esa época O van a haber sido Todo un desafío Eh Cinematográfico Después al número dos No mata una mina Y eso Jane Bond Lo recalienta Y se va a terminar Encamando con ella Probablemente Jan Connery Sea más promiscuo Que Roger Moore No hablarla de mujeres De nada De vital importancia El número uno Sigue sin mostrar la cara La mostrará En la siguiente película La mostrará Sí, la muestra Porque la cosa sigue En solo se vive dos veces Y acá el villano Vuelve a ser el número uno El líder de Spectre 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 Mi James Bond Y James Bond Y James Bond Muere Después lo velan Lo tiran en agua Y ahí descubrimos Que no está muerto Todo lo contrario Está vivo Eso de la muerte Fueron puras patrañas Patrañas Y después se va a hacer Masajes Y ahí va a hacerse Masajes Este James Bond Es claramente El James Bond De Sean Connery Esa y James Bond Menos contracturados En fin Oh Una quebradita espalda Lo baña en otras minas Pero mucha gente Hasta es como mata De una bala Por eso después La Golden Mataba de una bala Aunque tú le pegara En el pie Ah Pero aquí Esta es acción Esta es acción Pura Esto Esto es acción No me la contés La chuta La chuta La doble Ve el counter Sí Pero mira El doctor malito El doctor malito El nombre de la película El nombre de la película Y justo es el cigarrillo Que dispara No Pero 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 Entonces la cosa sigue en Los diamantes son eternos Los diamantes son eternos Y después de matar un sequaz Y de matar a otro tipo Lo mata el número uno De una vez Y para siempre Chao número uno Listo Está de la hora Pero ya se encamó ¿Un código te pido? ¿Un código te pido? ¿Otra vez? ¿Número uno otra vez? ¿El gato? Jane Bond logra truncar Los planes del número uno Pero este se escapa Y vuelve a aparecer En Solo para tus ojos Donde el Jane Bond De Roger Moore Lo mata ¡Mr. Bond! Lo tira Por una cañeriana Así Entonces la dirección Que te mandó Bien Tiene que ser Jane P2P No sé No estoy seguro Si es esa Si es esa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acá sumamos poquísimas Y vergonzosas muertes Como este tipo Que Jane Bond Le tira su orina En la cara Y el tipo se muere Porque se clava unos vidrios Y mata otra mina Con una lapicera Que dispara Con 60 muertes John Connery Supera apenas A Roger Moore Pero no supera A Pete Rollins Que se mantiene En la punta Del top Esta película Y por ende El ciclo John Connery Terminan con Bond Jane Bond Mirando a cámara Y guiñando un ojo Ahora solo queda La saga de Daniel Craig El nombre es Bond Bond James Bond James Bond Y también de los otros Jane Bond Que andan perdidos Por ahí Pero eso será Para otro momento Esto fue la saga Jane Bond De John Conner Resumido Oye Increíble Otro nivel Como que Lo que me gusta Es que Lo que me gusta Es que tiene Además A él le gusta Mucho la filmografía Entonces sabe mucho De las películas Entonces al final Es una locura El compadre O sea Muy muy bien Me gusta Good 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 job